Visita el Callejón del Dicho en Omitlán de Juárez. Para disfrutar, solo necesitamos un pretexto, y en este caso, se trata de cientos de sombrillas coloreando el cielo de Omitlán de Juárez. A unos 20 minutos de la salida de Pachuca, se encuentra este pintoresco pueblo, que se caracteriza por la calidad de sus manzanas y los frutos llamados cahuiches, con los que se hacen deliciosos postres. Aquí, hace unos días fue inaugurado el Callejón del Dicho, un espacio peatonal que nos recibe con una hermosa fachada, acceso del callejón, sus sombrillas y frases escritas en las paredes. Se trata de los dichos populares de los lugareños, esos que han pasado de generación en generación y que solo pertenecen a los habitantes de Omitlán. Quizá pronto se hagan frases comunes en otras partes de México. Te invitamos a conocer este lugar, pero también dar un paseo por el centro de Omitlán, pues encontrarás puestecitos con algunos antojos para saciar el apetito. Visita el mercado, donde encontrarás artesanías, comida rica y apoyarás el comercio local. Llega a Omitlán por el Corredor de la Montaña, después de Real del Monte, un lugar que debes conocer. Artesanías, comida rica y apoyarás el comercio local. Llega a Omitlán por el Corredor de la Montaña, después de Real del Monte, un lugar que debes conocer.